Vamos a abrir la experiencia de Dumpster Diving a continuación. Vamos a ir en silencio. Este es todo el desperdicio de una panadería en un centro comercial. Me encanta, ¿viste? La mozzarella. Un excelente estado. Estas tres bolsas. A ver, vamos a levantar a continuación. Hiper pesada. Hiper pesada. Mira lo que es. La factura. A usted le parece... ¿Qué es eso? Todas las cosas que se tiran. A tirar. Lo preferido es eso. Una factura con... La cantidad de gente que... Que tiene hambre. Que no tiene recursos. Y aquí en un centro comercial de Francia, más precisamente en Toulouse, como en otras partes también de... De Europa y diferentes países, se tiran toneladas y toneladas diarias de comida y estamos hablando solamente de... Es una sola panadería, ¿verdad? Claro. Es un solo comercio. Todo esto corresponde a un solo comercio. Acá es de basura, de verdad. El final. Sí. Esto ya tenemos. Para tirar tipo... Esa cosa, para mí, realmente es basura. Sí. Es puro pan. Prío. Esto es lo que es pan. O sea, yo no... Voy a buscar un nicho. Voy a buscar cartón. Voy a buscar cartón. Ok. Ok. Ajá. Aquí ustedes. Sí. Voy a buscar cartón. Voy a buscar cartón. Voy a buscar cartón. Gracias por ver el video